Bienvenidos a un nuevo comitulo del Tribunal Mi Roma. ¡Fuerte el aplauso, señoras y señores! Y antes de presentar a nuestro invitado, tenemos un saludo a nuestros queridos auspiciadores. Existen personas con cáncer a la sangre cuyo tratamiento requiere el uso de células madres. ¿Cierto? Necesitan la ayuda de un gemelo idéntico, genético, que los pueda ayudar y para eso Fundación DKMS ha hecho este registro. Ingresa el link que está en la descripción y regístrate, llenando tus datos, y ellos van a mandarte este kit donde tú tienes que llenarlo con tus datos, ¿cierto? Con tus datos genéticos, ¿cierto? Con cada cotonito, te vas limpiando ahí y lo llenas en el sol y lo envías. No se te va a olvidar de enviarlo, porque si no lo envías, no hay cómo registrar. Y una vez con esto, ingresa a una base de datos donde ellos podrán buscar un match contigo que puedas ayudar a alguien. Ingresando a DKMS.cl slash El Sentido del Humor. Bien, hace esto y puede salvar una vida hoy. Hoy quiero darle la bienvenida a los amigos de Kaisling. Kaisling, mírate esta poltrona. ¿Acaso vendo sillones? Claro que sí. Kaisling, métete a su página web, arroba Kaisling, es tu mueble. Puedes encontrar sofás, sofás, camas. Tienen un despacho rapidísimo y además pueden hacer muebles a medida. Kaisling, es tu elección. Y siguen con nosotros también, OneXBet. Así es, señoras y señores, siguen con nosotros, OneXBet, la casa de apuestas más confiables con los coeficientes altos y los pagos garantizados. Ahí podrán optar por distintos deportes, incluso apostar en eSport del mundo. Y para los jugadores nuevos, ingresen el código entrebroma y podrán obtener hasta un bono de 130 dólares. OneXBet, lo mejor en apuestas online. Y esos fueron nuestros opiciadores que siguen con nosotros y Kaisling, con menos ganas de seguir. Hoy tenemos un invitado que usted quizás lo conoce por las redes sociales, él no quiere que le hable de TikTok, pero ahí trabaja el web. También trabaja en YouTube, también trabaja en todo lo que es la Internet. Comunicador audiovisual, generador de contenido, el señor Sebastián Por. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Luisito. ¿Cómo estás, Edita? Bien, gracias por la invitación, hermano. No, gracias a ti por venir. Está bonito esto, me gustó. ¿Te gustó? Sí, bueno, bien, están facturando bien. No solo la Shakira factura. ¿Cómo has estado? Bien, hermano, contento, con hartos viajes, harta pega, hartos shows, entretenido, está bonito esto. ¿En qué está ahí ahora? Haciendo stand-up comedy. ¿Haciendo stand-up comedy? Sí, bueno, viajando por Chile, haciendo showsitos, está bueno. ¿Y cómo pasaste de la edición al hacer show en vivo? Pegándome sus buenos porrasos. ¿Sí, paliguanas? ¿Cómo? ¿Cómo, no? ¿Porrazo? ¿Sus buenos porros, no? Porrazo de cagarla, de equivocarse, sí. Lo intenté una vez, me ofrecieron un show en vivo. Yo era puro Internet, puro contenido. Y lo que me gusta es que yo ahí tengo el control absoluto de lo que sale. Cada palabra, yo edito, no me gusta, no lo subo. Exactamente. En vivo es otra weá, entonces me invitaron a una expo with La Serena. Y fui para allá. Marihuana, marihuana. Efectivamente. Me fue como al pico. Un porrazo, un porrazo. ¿Y te fue así mal en el sentido de que no lograste, qué cosas, los chistes no engancharon, la gente estaba volada? La gente estaba muy volada, weá. La gente tiende a pensar que el público volaba, es buen público. Es mentira, weá. Es mentira. Es un público. Sí, es un público. No se ríen con ni una weá. Se ríen, pero para dentro. Sí, porque no se ríen a destiempo. Sí. 20 minutos después, oye, te ha cajado en la mesa, weá. Con el chiste. No, y el público estaba muy lejos, fueron hartas condiciones las que... Sí, es que todas esas cuestiones como de expo son raras, porque es como estar actuando en la calle, pero en un lugar cerrado. Sí. Y era como al aire libre, tampoco era como un recinto. Sí. Era al aire libre y fue raro, weá. ¿Y esa fue tu primera experiencia en estando? Primera experiencia en estando. Ah, pero fue una súper mala experiencia. Bueno, weá. No, y sin preparación, sin haber intentado nada antes, sin... Te tiraste, no me. Me lancé, la weá. Me equivoqué. ¿Y después de eso, cuánto te demoraste en sacudirte y volver a ir a estar? Sí. Y esta vez fue en un bar en... Creo que fue en... Con gente pagada. Sí, le pagué un par de hueones, invertí y salió bien. Ah, ya. Ahora fue en un barcito y todas las... Sí, ahí salió bien. La gente se rió harto. Me apañaron harto con las tallas. Y ahí me... Recuperé el amor propio. ¿Y cuánto preparaste esa vez que fuiste? Un 45, 50 minutos. ¿Hiciste los 50 ya en la expo? Sí, sí, también. 50 minutos dando la cacha. Sí, po, weá. Sí. ¿Y ahora los 50 minutos, pero con risita? Con risita, sí. ¿Otra cosa? Ahora con risita. Ahora sí, po, weá. Ahora entiendo por qué la gente hace esto. Sí, es bonito, me gusta. Sí, ¿y cuál fue la decisión? Porque como por expandir tu... Soy fan de muchos artistas de stand-up comedy. Y había visto muchos shows. El tuyo, de repente. Me acuerdo que a ti te conocí. Conocí a Luis Slimming. Cuando lo vi en un show de Halloween. Estaba de la conteante. Un show de Halloween de estos sin censura. Sí, sí, por negro. Me cagué de la risa, weón. Había un chiste. Había un chiste que me marcó. No sé si lo puedo costar. A ver, dale. Ahí lo editamos. El de la paja en la micro, o algo así. El malo. ¿Se acuerda? Tengo varios, entonces. ¿Uno que involucraba quedarse dormido viendo porno? No me acuerdo. Sí, creo que sí. Yo estaba en la micro, después contaba que era como parte de los remates. Sí, sí, sí. No, ese chiste ya no lo cuento. Guardé. No, estuvo muy bueno. Lo pasé muy bien. Entonces ahí fue cuando te conocí. Y la segunda vez que te conocí a ti, no sé por qué me fui para allá, pero... No, no, no. Fue cuando estaba viendo un programa, así como haciendo zapping en la tele, weón. Y de repente me encuentro con un programa que estaban como... Creo que era una entrevista o algo. Y de repente dicen algo así como... A ver, preguntémosle a nuestro personaje, Guachimingo. Bueno, se dice, guachimingo. Y se escuchaba una voz del cielo. Y decía ahí algo, no me acuerdo qué dijiste, pero era... Era una buena of... Helmut. Helmut era. La voz en off de... No, bueno, fue... ¿Cómo se sintió de trabajar así como de voz en off? ¿Qué programa era? Hoy lo sé. No, se llamaba No Culpes a la Noche. El Rey que tenía la cara y Salosney ahí. No, fue bacán. Fue la primera vez que trabajé como en la tele... Como ese híbrido entre estar atrás y adelante. Ya, en el intermedio. Claro, porque no era estar adelante. Seguía estando como en la parte de producción, pero ya mi voz al menos salía. No, fue bonito. Y me decía así como... Pichula. Sí. No, una vez tiré una tallita... Tiré dos tallas buenas. Por eso yo no estoy allá. Pero una de las... Sí, po. Es que fue una cara de rojo que la habían robado el auto y se ganó un auto, además. Ya. Entonces yo le tiré una talla como una por otra, no sé qué cosa. Bueno. Esa celebrada no salió muy buena. Dos días después llegó otra cara que también la habían robado el auto. Y dije, otra, la misma talla. Y en el robo a la tía le habían hecho un porto con nada, se la habían sacado una chucha. No, fue con violencia. Entonces cuando yo tiré la talla la niña dijo, oh, es que no es gracioso porque mi tía está mal. Y era como, chau. Uh, Helmut, cagaste. Y a eso viniste a recordarme a mi familia. Sí, eso sería todo. Ya, entonces después, ¿cómo partiste tú inicialmente? ¿En YouTube, en TikTok, en Instagram? En el 2015 partí en YouTube y Facebook. O sea, vamos a explorar lo que era subir contenidos. Veía al Pollo Castillo y veía al Rodi Garrido. Ellos fueron los primeros que yo conocí chilenos creadores de contenido. Aparte de el Lucas Espinosa con el Fabio Torre. Lucas Espinosa, sí, proyecto Urupa. El Fabio Torre hace entrevistas, a mí me gustaba crear la ficción. Me gustan los sketch. Entonces empecé a intentar como imitar con mi propio estilo lo que ellos hacían. Intentar buscar mi propia versión de la web. Y ahí empecé a crear contenido. Como el 2018, mi amigo Nicomad, que también hace contenido en Instagram y TikTok. Me dijo, metete a Instagram, no sé, weón. Yo le hice caso, me metí a Instagram y empezó a subir considerablemente los números, el alcance. Claro. Me empezó a salir la gente en la calle. Llegaron un par de marcas también. Mira, mira. Y ahí dijiste, uy, se puede ganar. Algo se puede hacer, po. Se puede hacer. Porque en el paralelo estabas haciendo qué cosa, estabas trabajando con audiovisual. En Chilevisión, sí. Ya. Y ahí dijiste, chabón, entonces, weón. Sí, chabón, los giros, weón. No, es que estabas trabajando en alerta máxima y espías del amor. En el área de docu-realidades. Sí, y ahí hacía los montajes y todas las... Sí, yo hacía las gráficas de los programas y un poco de edición, subtitulaje. Ahí había que hacer un caleta, weón. ¡Recoleta! ¿Ese fuiste tú? No. Se quedó, se quedó, se quedó aquí a Baleado y le dice, ¿dónde estáis? Ese, weón. Sí. La Davi, la Chuchutumari. Ese, weón. Eso. Te quedó bueno. Gracias, weón. No lo adjudico, qué tanto, weón. Y después del 2015 empezaste ahí y empezaste ahora con el estándar. Y ahora me dijiste que tuviste tu showcito en el comedy. Por primera vez en el comedy, justo anoche. Ay, ¿y qué tal eso? Salió precioso, estuvo muy bueno. Bueno, el buen recibimiento, buen show, caleta de gente, estuvo lleno. Fue una función, estuvo llenito. Y fue bonito, weón. Fue bonito porque fue como dar un paso más. Porque el comedy es sabido que es un lugar muy conocido de la comedia. Todos los grandes artistas en algún momento pasan por ahí. Sí, weón. Es parte del camino, supongo, weón. Así es. Entonces, me pescaron por fin, weón. Se pescaron. Y fue tu público y lo pasó. ¿Y hay experimentado con otros públicos? Como que hay ido a telunear. La verdad, no, he hecho... Igual sí, es que he hecho varios shows como con otras personas, pero siempre he anunciado. Entonces, obviamente, entre medio igual hay gente de mi público. Hice shows con el Beno Espinosa en el Cine Arte de la Media en algún momento. Muy bien. Entonces, igual he tenido un par de experiencias, como vea, mezclando un par de públicos. Pero por lo general es mi gente la que va a los bares y... Sí, no, que al final es cuando uno se siente más cómodo. Sí, bueno, sí. Pero... Y me regalan harta marihuana, bueno. Para que también se... Sí, eso es lo mejor. Sí. ¿Registe? Sí. La cara. ¿Con cortes? Y todos con los ojos rojos. Y estamos ahí en el Cine Carabila. Seguí, se rasgan con harta mota. De hecho, en Puerto Montes es donde más nos han regalado. 15 gramos nos dieron aproximadamente. Chucha. Entonces, eso ya es microtráfico ya. Sí, bueno. De hecho, sí. Lo revendimos. No, no. ¿Sabes qué? También a mí me regalaron ahora, pero en Castro. ¿De verdad? En Castro. Bueno. ¿Fuiste al Kunje? Fui al Kunje, sí. ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo bien? Rico, rico. Pero para de preguntarme, weá. ¿Pero por qué? Déjame entrevistar al entrevistador también. ¿Te gustan también esas facetas? No, Nardo, no. ¿No? No. Luego como una salida, como un escape. Ah, ya. Pero nunca como que quisiste... ¿Entrevistar? Entrevistar, así. Porque me imagino que una vez que cuando ya tenés como tu programa de, no sé, pasías tus cosas de sketch y ahora estáis haciendo como standard, ¿nunca como que quisiste quizás como agrupar todo en un programa, en una sección, en un podcast, en algo? Lo intenté. Hice un late. ¿Ah, ya? Sí, se llama El Alto Late. El Alto Late. Sí, sí. Y lo hicimos por Twitch. Fue un fracaso. Están todos volados. No, no, es que como que nos sobreexigimos e hicimos algo que encuentro que fue muy complejo de producir y teníamos un equipo no tan grande. Entonces fue tan complejo la verdad porque yo estaba entrevistando a la profe Pau en El Alto Late. Con la temática de esta noche, relaciones tóxicas. Entonces empezamos a hablar sobre relaciones tóxicas y había un sketch de un par de minutos que grabamos con la profe Pau. La llamamos Patalca. Yo soy de allá. La llamamos Patalca. Llego allá. Se quedó un par de días y estuvimos grabando varias cositas, varias cápsulas. Eran como distintos segmentos del programa. Ajá. Entrevista, sketch. Entrevista, sketch. Entrevista, sketch. Estaba bueno. Sí, estaba súper bueno, pero hicimos comerciales entre medio que eran ficticios por productos de mierda. ¿Cuáles había? La funeraria discoteca. Funeraria discoteca, sí. Hasta llegar al más allá. Funeraria Afterlife. Después también estaban deportes extremos con parritas. También teníamos como un producto que era el frasco de pastillas que me encontré en un carrete. ¿Qué tendrá? No sabemos. Prueba luego. Eso me lo apuesto. No sé, inventamos un montón de guay, pero era muy complejo de producir. Es que Caleta pega hacer esas cositas. Que al final uno siempre es como el sueño de meter cositas, pero al final te das cuenta que es más pega. Sí, bueno. Editarlo y todo nos llevó Caleta y lo hicimos bastante contra el tiempo. Salió muy bonita la entrevista, pero nunca más estuve dispuesto a hacerlo nuevo. Se hizo en Twitch, no quedó registro en YouTube, nada. Lo tengo guardado, pero no lo llegué a publicar porque al final se me fue pasando el tiempo, tuvimos que meternos en otros proyectos. Se nos vino la expo weed encima que tuvimos que hacer el inicio de nuestra gira de stand-up, de la vuelta de stand-up, fue en la expo weed. Ahí donde fuiste, donde tuviste tu primera experiencia, ¿no? No, esta fue la expo weed, expo weed. La otra era una expo canábica en La Serena. Ah, ya. Una buena idea. Perfecto, perfecto. Más charcha con... Es que me acuerdo con rabia porque el loco me dijo que en esa expo de La Serena me dijo, no, si te vamos a tener hotel, pasajes, toda la wey. Y dije, acá nos van a tratar bonito. Y llegué allá y no era hotel, pudo ponerla a la casa de su vieja. Y bueno, yo no soy exquisito, yo soy feliz con tener una cama para dormir. Pero era una casa hecha mierda, hermano, así. Con olor a humedad, con las paredes rotas, una pieza clausurada porque se había derrumbado al terremoto, así. Al borde del desastre, hermano. ¿Y dónde está el sostenible para... Para ir... Vamos a poner el nombre del productor acá para que lo eviten. No, sí, ya se cayó ya. Ah, claro. Y entonces tuviste una mala experiencia ahí y después, ¿cuánto dijiste qué pasó entre eso y ahora? ¿El 2015 fue eso? No, no, la primera experiencia en stand-up fue cerca del 2019, como finalizando el 2018, pasando el 2019. Ah, ya, previo a estadio social, previo a pandemia, todo eso. En 2019 hicimos toda la gira de stand-up, la primera intentando en distintos lugares, empecé a viajar en Talca, y fuimos hasta Koyaki también. Salió todo muy bonito, pero después llegó el 2020 y llegó la pandemia. Y tú tenías que volver al contenido... O sea, nunca paré, nunca paré, pero tuvimos que dedicarnos a eso. Ahí empecé a hacer Twitch, ahí empezamos a ver otras herramientas de creación de contenido. Y me sirvió caleta el Twitch. Oye, los que hacemos contenido digital nos sirvió caleta la pandemia, ¿eh? Sí. Sí, sí. Digámoslo. Sí, es que había que hacer algo, la gente quería consumir algún tipo de contenido. Claro, sí. Sí, pues. Entonces igual lo es... No, Sanko, yo... Sirvió... De hecho... Sanko. El cuero indolente. No, pero sabés que me ha llegado muchas veces el comentario de me salvaste durante la pandemia, no hiciste mucha compañía. Yo, suscríbete, conchito madre. No, pero sirvió harto. Según me cuenta la gente, sirvió harto como para acompañar a la gente, para que tuviesen alguna suerte de panorama día tras día. Sí, no, yo creo que algún día se va a hacer un... A lo mejor ya existe. De que, de verdad, como en los tiempos de guerra, no sé, pues como que la tecnología avanza. Claro. Como en los tiempos de pandemia, todo el tema digital como tiró para arriba de una manera... Sí, impresionante, bueno. Impresionante. Y, al final, seguís dedicado a eso. Y ahora estáis haciendo el... Sí, igual nos dedicamos, obviamente, a seguir haciendo como contenido, humor, videos, hueón en Instagram, en redes sociales, lo que se nos ocurra. Y transmisiones en vivo, en Twitch. Tú tenís varios virales a tu haber, po. Sí. Sí, sí. Y ahí hay algunos... Unos virales bien conocidos. De hecho, me acuerdo de uno, que una vez que tu invitado... Al final nunca se estrenó en ese programa. Nunca se estrenó esa hueá. Sí. Yo me apuro perder el tiempo. Fui me apuro... Y gané, hueón. Y te gané, hueón. Verdad, hueón. Francis Morales hizo un programa donde nos invitó, junto con otro cabro que tenía su... Él era TikToker. TikToker. Estábamos los tres y Francis, y el programa nunca se emitió. No. Y hueón, salió bonito. Yo, de hecho, estaba pensando porque hablamos sobre marihuana en general. Hablamos de marihuana. Hablamos de marihuana, de consumo. Y yo, en un momento, tiré a una hueá súper inspirado. Y ahí fue donde gané, ¿bos? ¿Caché? Porque... ¿Verdad? Era una pregunta muy atingente, entonces me manejaba con la hueá. Sí, vos dijiste, Galeta es hueá inteligente. Y bueno, que no salió. Ahora que lo recuerdo, yo quedé como hueón, ¿verdad? Por eso yo quería que saliera, hueón. Sí, nos invitaron a eso. Sí, pues ahí nos invitaron. Y ahí me contabas de este viral que salió de... Una vez que estabas grabando un perrito todos los días. El perro que mea. El perro que mea. Sí, güey. Eso fue espontáneo, imagínate. Como que te cuentas... Es que yo pasaba siempre... No entrenaste a ese perro. Le daba... Lo drogado. No, no. Después la gente va a creer en la hueá. No. Con el Red Bull, sí, ¿no? El perro era un perro que vivía en una casa esquina y yo pasaba todos los días por ahí en camino a la oficina. Entonces, cada vez que yo pasaba me daba cuenta de que el perro como que se daba una parte de vuelta y me daba. Como me imagino para salir de acá con ese cuate. Así como un otro tercer quico. Entonces, yo seguí pasando todos los días durante muchos meses, un año completo, y yo cada cierto tiempo subía una historia y cachan, acá está el perro. Mira, me ha meado de nuevo. ¿Y tú nunca lo measte de vuelta? Lo intenté. Lo intenté. Estuve preso dos días. Nunca me voy a ir. Y una vez hice la talla, pero con una botella, obvio, no lo voy a dar. Ah, claro, no lo voy a dar, de verdad. Pero la gente pensó que de verdad había ido a mear al perro. Ahí te fueron a afunarlo. Un par de mensajes, así como, oye, ¿cómo se te ocurre? Y yo dije, ¿qué fue con esta botella? ¿Cómo se le ocurre que voy a ir a mear a un perro en una casa que no es mía? Un perro que no es mío. Sí, po. Ahora, si el perro fuera tú, ¡ah! ¡Tu hueón! El perro mío lo mea cuando quiero. Sí, el que tiene perro lo mea cuando quiero. Y ese video explotó. De hecho, me ha servido caliente porque me han borrado la cuenta de Instagram dos veces ya. ¿Y por qué? Uno muestra la tula una vez. Injusto, güey. Me parece injusto. No, y igual es curioso porque de hecho te llega un mensaje que dice que cerramos la cuenta por este y este motivo. Y entre esos motivos salía exposición sexual explícita. Chucha. ¿Qué hiciste? Una vez. No, no tengo idea de qué podría haber sido porque yo nunca hice nada así como sexualmente explícito. La marihuana es lo único como con lo que yo jugaba un poco con las reglas. ¿Qué hiciste? Un coño en la punta. Un bomb de Happy Jane. Sí, po. Oye, una vez mi hija encontró un vibrador en mi casa. En el velador. No, en el velador encontró un vibrador y yo no estaba y Ana le dijo no, es una pipa de Luis. Y después tuviste que fumar en la web. Y después tuviste que fumar en la web. Está fuerte. ¿Qué te estabas diciendo? Se me olvidó. El perro que te meó. Me meó, po. Te decía, me cerraron las cuentas entonces... Ah, pero el contenido sexual explícito. Eso. Que no sabemos cuál es. No sabemos cuál es. Una vez mostré el voto. Pero no fue mostrar la raja. Que me saqué una foto, una selfie y al fondo hacía la chucha, había un espejo y se me veía la raja. Claro, como el Scully Johansson. Algo así. Y chiquitito hacía la chucha. Y no sé si fue por eso. Porque no me dijeron nada, fue de un día para otro. Entonces se me cerró la cuenta, pasó un tiempo. Cuando te cierras la cuenta, te cierras la cuenta. ¿Y cuántos seguidores tenía ahí? 300.000. Y eso no... No, no volvió. Cagaste. A eso iba. Después de que me cerraron la cuenta, logré empezar a repostear mis videos, ¿cachai? Y gracias al video del perro que me da, logré reconectar con mucha gente. Claro. Porque este video, por primera vez, se hizo muy viral en Instagram. Entonces, ahora creo que tiene como 900.000 me gustan. Es muy ágil, 6 millones de reproducciones. Entonces, me ayudó mucho a volver a partir, ¿cachai? Y cuando, por ejemplo, te cierras una cuenta de Instagram, ¿tú puedes volver a abrirla con el mismo nombre? ¿O tenés que cambiar nombre? ¿Tienes que cambiar todo? Si ya te cierran la cuenta, creo que hay como 7 meses, 6 meses, donde tenés como un periodo de gracia. Ah, pero 6 meses caleta, yo pensé que era una semanita. No, como 6 meses. Ay, claro. Lo estoy intentando, intentaba ingresar, de vuelta, llenar unos formularios que me mandaron y había un hueón que cobraba como 3.000 dólares. Me dieron el dato. ¿Por abrir la cuenta de nuevo? Por abrir la cuenta de nuevo. No estoy dispuesto. No, porque no sabís que... No tenía la seguridad. Claro. Y después me iba a cagar con 3.000 dólares cuando iba a quedar de hueón. Claro. De nuevo. De nuevo. De nuevo. Entonces no me atrevís. Así que al final decidí dejar esa cuenta muerta nomás y la cuenta nueva ahora tiene interacciones agiladas. Entonces al final igual creo que fue mejor. Tira tu Instagram. Cevita.parra. Cevita.parra. Antes era más Ceva-parra. No, qué bueno que sacaste con los guiones. Cevita.parra. Córtala con los guiones bajos. Sí, los guiones bajos huevea. Sí, porque ya siempre suena mal. Da paja. Sobre todo cuando en la radio dicen así como oiga promocione su emprendimiento uniforme guión bajo colar en maipú ah, no está la chucha. Punto maipú guión bajo en maipú. Sí. Es como un cacho. Pero no, pero ahora Cevita.parra. Cevita.parra. Y está ahí haciendo video. No me conté. ¿Y cómo van los videos? ¿Y cómo van esos videos por sobrino? Viste, para eso te preguntaba yo también. No, yo no hago videos guión. No, puro stand-up usted maestro. Oye, el mué. Te orgullo guión. Ah, gracias guión. Super bien, super bien. No, pero usted fue super bien guión. Porque conversamos esto del programa que grabamos fue una semana antes. No me acuerdo si fue antes o después fue antes. No, fue antes. Fue una semana antes porque ahí me estabas contando me contaste de la canción que iba a poner al final del Luchitas Living. De verdad, sí. Y después como que ahí conversaba un poquito y después ya tocó que salir ahí. Estuvo bueno, me gustó. ¿Te da muerla? ¡Viva maestro! ¿Y te tienes que te imagináis en esa? Eventualmente. Eventualmente. Ahora que por ejemplo que invitaron al Diggito Urrutia me preguntaron varias veces y si te hubiesen invitado a ti. ¿Verdad, puro? Yo dije, ni cagando. Ni cagando. No, hoy en día Claro, la experiencia de ahora no te sentís capaz. No por ahora, ¿cachai? El show está súper bueno. Lo he pasado a la raja, pero no he tenido esas incursiones en festivales grandes. Claro. Ahora que me siento como un poco más maduro con respecto al stand-up. Entonces no me atrevería. Daría la cacha. Claro, sí. Pero por ejemplo estáis con tu rutina pero es la rutina que no... ¿La rutina no te ha tocado quemar una y armar otra? Quemé una del 2019. Rescaté un par de cosas que eran bastante buenas. Las expliqué un poco más y las adapté a la rutina nueva. Entonces ahora estamos con esta segunda rutina y quemamos el resto ya. Y yo no he mirado tu Instagram pero no tenías esto de subir interacciones con la gente todavía. Sí, tengo varias interacciones que han salido. Una muy buena porque me cagué la risa. Porque alguien dijo algo así como... Yo pregunto por mascotas. Ya. Primero por los gatos, por los perros, cuéntenme y después si tienen alguna mascota exótica o algo distinto. Claro. Y salen ovejas, salen... Salió un chívolá otra vez, salió un chancho el otro día. ¿La gente los lleva? Sí, pues los llevo. Acá está. Si te mean esos animales ya... Bueno, sería hermoso. Mi segundo viral. Qué güey. Ahora tenís todos los animales que te mean así. Sí. No, voy a ser el meao de Chile. Hay cosas peores a mí. Es verdad. ¿Qué le estás diciendo? Se me fue la onda de nuevo. La ESO, te estaba contando. La otra vez salió una güeya muy chistosa. Estuve como 10 minutos con ataque de risa arriba del escenario. ¿Y la gente seria? No. Todo así como... Este güey, ¿qué le pasa? No, cagado, te lo lo hizo conmigo. Es que alguien dijo yo tengo una cagatuda argentina. Ay, ¿con acento? Yo tengo una cagatuda argentina. Y yo como que... ¿Qué cagatuda argentina? Y dice... ¡Che! Y dos cagadas de la risa. Yo me cagué. Estúpido. ¿Y cuántas copas tenés? ¿Qué haces, boludo? Una güey así. ¿Qué pasa, mobo? Sí. Y bueno, salió muy chistoso. Ese está publicado en el Instagram. Y es un ataque de risa de mucho rato. De hecho, el video real dura como 9 minutos, 10 minutos. Y lo subí en 4, ¿cachai? En 4 patas. ¿Por qué se rambacuaya también? Sí. ¿Cómo que me lo busco igual, güey? Sí, me pasa por ordinario. Tenía esa... Tenía como algún... Porque uno también cuando va escribiendo y todo dice... Por ejemplo, yo a mí me pasa personalmente que hoy siento que tengo mucho chiste pico. Muy buenos. Pero... ¿Pero te gustan los chistes picos? Me gustan, pero en su justo medio... ¿Cómo? ¿Y el pico? Sí, como que me gustan, pero claro, cuando es mucho me da miedo por la familia que te pueda... Oye... Hoy ayer en el comedy había justo al frente, en la primera fila así, una familia así empamada. Mamá, papá, hijo, hija... Y el perro. Y el perro. ¿Qué mea? Bueno, en serio, teníais todas las... ¿Y estaban bien? Es que... Igual tengo varias tallitas del pico también. Sí, pues, si las tallitas del pico no... Siempre están. Pero la idea es que sean ojalá... En algún momento estoy... Hablo como de la marihuana, estoy yéndome en esa volada y de repente digo así, la marihuana me da buenas pajas. Pero weán, no, no, no es payado donde quiero que sea, y al show, güey. Claro. Y como que miré a la familia y dije, no, perdón. Claro. Perdón, porque está el papá, la mamá, y estoy aquí hablando de pajas con marihuana. Pero tía, es más rico. Porque aparte, cuando hablábamos en el programa de Francis, no salgo para Francis, cachabas que tú cachabas harto de marihuana, porque era... Tu mamá me había contado que era muy... Muy canabica. Muy canabica. Sí. Y que tú te criaste casi con... No, 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 no. Y como que casi... Empecé a fumar a los diez. No, siempre lo fue, pero a escondidas. Ella era muy... Muy reacia a que nosotros no nos metiéramos en ese mundo. Bien, bien hipócrita la señora. Pero es que, ¿sabes qué me interesa ese tema? Porque mi hija tiene 14 y yo fumo como un tocho. No, pero me... Claro, entonces me daría como vergüenza decirle, oye, no fumís. Pero es que también tiene que ver con una hueá del desarrollo del cuerpo y cómo la marihuana incide en ese desarrollo. Sí, yo le digo, pero es chica. Los chicos no escuchan argumentos. Sí, es verdad. Pero igual ahí es más que nada... En realidad, mi vieja como que siempre trataba de esconderlo. De hecho, yo tenía plantas en el patio y nosotros nunca cachamos. Éramos así de hueones. Tenía las mansas matas y me decían que eran los tomates. Y nunca salieron todos. Y nunca surgieron dudas. Nunca un tomate. Y nunca surgieron dudas. Nunca como que nos cuestionamos la hueá así. Mamá, los tomates raros. Mamá, los tomates no se fuman que eres hueón. Salimos mamita. Y, pero es que claro, el que estén las plantas ahí, aparte las plantas son borillitas. Pero por ejemplo, tú me contabas que tuviste que casi como... O sea, el que tu mamá haya sido muy canabica además te permitió tener como todo este bagaje cultural además, porque como que no era solo fumar, como que además había una explicación, ¿cachai? Como... Claro, pero no. No, es que en realidad no fue con ella que lo aprendí. Ella siempre fue como muy restrictiva al respecto y después fue como cediendo. Pero todo lo que yo fui aprendiendo fue en la universidad, en Santiago, ya cuando llegué acá a vivir acá en Santiago. ¿Verdad que desde Talca? Sí. Vivía en Talca, me vine a Santiago a estudiar, estudié 10 años acá, llegó la pandemia, me devolví a Talca. Ah, ya. Entonces cuando llegué recién a Santiago empecé a fumar con compañeros de la U ahí recién la probé porque yo no sabía ni siquiera qué era la marihuana. El tomate, pues, güey. El tomate, pues, güey. Los jugones comiendo ensaladas decían que, güey, se están drogando estos hueones. ¿Tú le echáis marihuana a la humita? Sí, güey. Humita con marihuana y azúcar. Y ahí empecé a aprender acá y después empecé a trabajar en un grow donde ahí finalmente aprendí gran parte de lo que sé porque era un grow que hoy en día ya quebró, se llamaba Casanavis. ¿Ya? Y había que atender al público, había que poder instruirlos en lo que era el cultivo, en lo que era las maneras más fáciles de poder cultivar, de poder cuidarse del olor, de las recetas médicas también. Entonces fui aprendiendo un montón de cosas con respecto a eso y uno de los jefes, uno de los dueños, era también partícipe de una fundación muy antigua que se llamaba Amigos del Cannabis. Creo que hay varios segmentos de Amigos del Cannabis que siguen funcionando a lo largo de todo Chile. Les mando un besito. Y ellos son una fundación que se encargaba de poder instruir a la gente. Entonces participé de varios eventos con ellos, hacen bingos canábicos, ayudan con el cannabis medicinal a pacientes que lo necesitan o ayudar a apoyar a personas que fueron como apresadas injustamente por tener sus plantitas, que eso pasa muy frecuentemente. Entonces, con ellos aprendí que le tal. Ese fue el momento en el que yo diría que me instruí más sobre marihuana. Antes era puro huevo. Claro. Fumar, huevear, la tallita, pero después ya empecé como a instruirme en lo que era la legalidad del cannabis, el cultivo de cannabis, la medicina y el cannabis. Y en tus redes también hablas de eso con humor, como, no sé, porque yo trabajé en Volá, por ejemplo, y en Volá era así, porque era como hueveo, pero además tenías toda esta parte como media seria. Ese era el Simón, tú eras el huevo. No, Simón, no, Simón es el que sabe, yo el hueyano más. Pero también está ese mundo, que chai, de como informativo a partir de... Sí. Sí, lo hemos intentado varias veces, de hecho, la manera más fácil de poder llegar a la gente es tirando su talla entre medio, y entre medio, consumo responsable, un poquitito de, pero ya, es como la metodología correcta para poder mandar un mensaje que de repente es fome, la gente no quiere estar ahí y que le instruyan, entonces tenés que esconderle el mensaje para que la gente como que ya, lo entienda. Y tú que cachai más, ¿cómo va el tema de la marihuana en Chile? ¿Tú creís que esta cuestión se va a legalizar eventualmente? Sí, es con ese tiempo. Igual es fome porque a esta altura igual mientras ocurre hay muchas personas que igual sufren de esta persecución un poco injusta de que tienen sus plantitas y se los llevan presos por un par de plantas, nos tocó vivirlo con un socio que era de nuestra, de nuestro emprendimiento de Entalca, no sé, pasó, ha pasado muchas veces, va a seguir pasando, pero poco a poco vamos a ir llegando para allá. Depende del siguiente presidente en realidad. Sí, en realidad. Depende de varias cosas, pero sí, yo creo que sí, eventualmente, allá vamos. Me gusta. La marihuana. También. No, me gusta que la cuestión se abra para allá, como que en un momento aceptí que se estaba abriendo mucho, pero esta güey es un péndulo que va ahí bien, entonces como que se estaba abriendo muy bien y ahora me da miedo que de nuevo se restrige y empiece el... Es que es complejo porque depende de muchos factores, porque de la mano con una regulación o con una legalización también tiene que ir la prevención, la rehabilitación, tiene que ir un montón de factores que ayuden a que esto sea de la misma manera que en la que funciona por ejemplo el alcohol en la sociedad, pues bueno, que tenga ciertas restricciones, ciertos límites de edad, con ciertas güeyas, con el mensaje encima de cualquier paquete que te vendan que diga no consumir antes de los 21 años por tal y la razón, entonces igual como que es una pega agilada que hay que hacer, pero que... yo creo que va a ser muy rentable, bueno. muy rentable, pues hay un negocio. Por supuesto que sí, hay un negocio así. No, sí sé que hay plata ahí, pero yo no pensaba, yo decía para fumar, ¿no? No, no, pero piénsalo como, aquí me voy un poco a la profunda, pero piénsalo como en el cannabis como recurso natural por el cáñamo, el cannabis como recurso natural para la medicina que podrían llegar a explorar, ¿cachai? De hecho, la mayoría de los avances científicos que hoy en día avalan el cannabis es por lo mismo, porque se regula en algunos lugares como en Estados Unidos y se habilita en laboratorios donde pueden experimentar tranquilos, sin que haya persecución de por medio. Entonces, se me olvida lo que digo. La baribala. Qué buena, qué buena que es. Es una buena demostración de que la baribala hace muy bien, pero tiene estos problemas. hay que tener cuidado, güey. Pero es un proceso, güey. Qué bueno mostrarle este video así, papá, mira, te quiero convencer por qué. Puta la hueá, papá, no era el video correcto, güey. O sea, estaba mirando, ¿me sentía a tu mamá en los videos también? Sí, es que ella desde siempre es bien participativa, le gustaba, le gustaba como el tema de las redes sociales, empecé a generar contenido, a hacer los videos y ella de intrusa al principio como intentó meterlo. De hecho, el primer video que hice fue con ella, fue un video como, ¿cómo se llama esta plataforma que murió? Vine. Hicimos un Vine de 7 segundos de que ella me decía hay que limpiar, yo le decía no, no quiero. Después estaría yo limpiando, puta la hueá, así como, pero era una hueá muy fome, muy sencilla, fue lo primero que intenté hacer y después ya me fui por otros lados, me fui por generar otro tipo de contenido, pero ella siempre ha estado como presente y la gente la quiere mucho. Se ve muy amorosa, la vi 30 segundos y se ve simpática. Se ve muy simpática. Y bueno, me estaba llegando delante de la live del Luka y todo, ¿y cuál era su otro referente? Por ejemplo, ¿cuál era el más chico? ¿Qué te gustaba? Hola, soy Germán, lo veía harto. ¿De verdad? Sí, fue uno de los primeros youtubers, lo veía harto, lo encontré entretenido, bien rápido para la hueá, le tenía envidia. Después el Proyecto Lupa también, Fabio Torres. Pero por ejemplo, lo veía innecesario, lo veía harto. No, pero cuando eras más chico, por ejemplo, cuando eras niño, ¿qué veías ahí? Porno. Mucho porno. No se puede hablar en serio. No recuerdo, veía harto Happy Three Friends, me acuerdo de haber visto eso. Estábamos buenas, bien violentos para un niño. Violento. Sí, digamos eso, dibujar tus cómics también, de hecho siempre, como que me gustaba el tema del dibujo, no era muy bueno, pero me gustaba. Pero tú tenías hartas betas artísticas, cantás, ¿no cantás, no? Sí. Cantás, bailás, igual así, imitaciones, videos, estándar, ¿qué hueá te creí? ¿Qué te había imaginado mucho? ¿Qué te había imaginado mucho? ¿Qué te había imaginado mucho? Era infinito, porque ya lo dije. Agradezco. Agradezco el Perú. Tú no. No, 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 perdón. No, está bien, puedes seguir la hueá, no, lo corto, no. No, pero tenés muy talentoso, tenés harto... Igual, todo súper amateur, no me profesionalizo en ninguna de las áreas, aún, todavía. Claro, pero es que... Podría ir, o sea, eventualmente los sí. Estoy probando, estoy viendo qué sale, qué es lo que a la gente le gusta también, cuando estamos ahí en vivo. De hecho, tenés toda la pinta de poder llegar a ser actor, Pupo. Me gustaría, bueno, de hecho, igual dentro de las cosas que me gustaría Galeta hacer algún día, es poder formar parte de alguna escena dramática, algún cortometraje que sea como más profundo de alguna manera. Claro. Pero por ahora me conformo con el huevo, porque llega más lejos, Pupo, es más fácil poder viralizar un contenido humorístico que algo un poco más dramático. Claro. Por lo general. Aparte me pasa, y no sé cómo será en tu caso, pero la risa es mucho más fácil, en el sentido de que la risa te va diciendo más o menos, no sé, pues si tenés que estar ahí, si tocáis la barra, ¿cachai? Como que la risa te va guiando. En cambio, con el drama, yo no sé hasta qué punto está diciendo cursi. Claro. Cuando tengo la sensibilidad para decir, ¿esto es cursi o cine? Es que es muy subjetiva la hueá, al final. Claro, pero de alguna manera la risa te ayuda, esa respuesta inmediata te ayuda a mantenerte cómico, en cambio la gente no llora necesariamente con un drama bueno. Claro, es verdad. Y he intentado como meter humor dramático, por ejemplo, hoy en día referente así que te puedo nombrar, me gusta Caleta K and Peele, ¿lo has escuchado? Sí. Muy buenos, son muy creativos, tienen un nivel de producción así agilado, entonces ellos como que son un gran referente a lo que me gustaría llegar a ser algún día. Entonces, ellos juegan mucho con ese drama, que es tan ahueonado, pero en una situación tan dramática, que te cagáis de la risa igual, ¿caché? Sí, sí, es uno de mis grandes referentes. Louis también tenía la serie, Louis tenía esa cuestión de que eran series, ¿nunca viste la serie Louis? ¿De Louis C.K.? No, qué bueno, estás punado. ¿Por qué funaron a Louis C.K.? ¿Cuál de todas, güeyon? Creo que un perro lo mejor. Chucha, chucha, güeyon. No, unos temitas ahí el hombre. Pero, por ejemplo, ahora se viene el gran hermano. ¿Te han llamado? ¿Te llaman de esas güeyas? No, me dijeron, postula a la güeya, tienes que grabar un video, subirlo a tu red. No estoy ni ahí. No, no te tinca. No, no me tinca. Me gusta tener el control sobre las güeyas que pasan. Mira, un reality güeyon. ¿Y el exponerse a que otro güeyon edite? Sí, pues la güeya como se le para la raja, no. Hagamos nosotros un gran hermano. Hagamos un gran hermano nosotros. Lo editamos. No somos coronachitos. ¿Qué fracasó nuestro reality güey? ¿Chico o hermano? No, 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 no te han invitado a estas güeyas pasapaladas, que lo maté. ¿Fuiste a las pasapalabras? Sí, lo maté. ¿Lo mataste? Lo maté. O sea, fui y el programa se grabó, pero no salió al aire. ¿Ya? Y ahora cagó pasapalabras, porque lo sacaron del aire. ¿Te piteaste pasapalabras güey? Te piteé pasapalabras. Chucha, güey. ¿Me gustaba pasapalabras güey? No, todo, hay muchas mamás enojadas ahora conmigo. Funado por matar pasapalabras. Pero lo maté yo, ah, lo mató el rey, no sé quién lo mató. El rey. Pero, por ejemplo, ahora fui a la güey de Martín. ¿Ya? También la maté. Puse el jueguito. No sé qué esperar de esta entrevista güey. Aquí se termina. Aquí se termina tu carrera. Aquí se termina mi carrera. Un gusto. ¿No te han invitado a ninguna güey de la tele mainstream? Sí, fui a La Noche es Nuestra, el Late de Chile Edición. ¿Sí? No me gustó, sí. ¿Por qué no te gustó? Es que fue antes de que yo incursionara, por ejemplo, en Twitch o en el stand-up. Era puro contenido digital. Digital. Embasado mío. Entonces, como tenía yo el control sobre todo, ir a exponerme a que me entrevistaran y ni siquiera fue tanto de entrevista. Fue como ir a güeyar un rato. Claro. No saqué la persona necesaria para que la güey funcionara. Entonces, como que, quedé como güey. No. No, pero era, no soy yo, ¿cachai? Es una entrevista donde estoy ahí muy callado. Estábamos con el Nico Clemens y con el Pollo Castillo. Ese es el programa donde estaba la melodía, el John Philip. John Philip y el otro... Felipe algo, ¿no? ¿Felipe Vidal? Felipe. Felipe Vidal. Sí, Vidal. Muy simpático esto, porque si lo pasé de la raja en el backstage, conversamos caleta. Ah, eso fue hace igual año, chiquitito todavía. Sí, eso tiene que haber sido en el 2018. Claro, caleta de año. Me invitaron a ese y al, ¿cómo se llama esto? El Contigo en la Mañana, que era el matinal de Chile, edición. También fui a esa güeya. ¿Te invitaron? Sí. ¿Tú bueno? No. Pasó lo mismo, como que son 10 güeyones en una mesa que hay a hablar. Sí, pero el Contigo en la Mañana estuvo mejor, porque ahí como que fue más entrevista, fue menos ir a huevear, ¿cachai? Entre todos. Y me preguntaron un par de cosas y pude tirar un poco la talla. ¿Qué te preguntaron? No me acuerdo. Bueno, pareció lo de acá, sí. Oye, los virales. Oye, tú que salís de viral, ¿qué opinas de el COVID, güey? Del COVID. Claro, no juegan aquí. Tu harto éxito. Vuelve. Oye, vuelve, güey. El 3.0 se viene, güey. Oye, vamos con los piseadores, güey. Existen personas con cáncer a la sangre cuyo tratamiento requiere el uso de células madres, ¿cierto? Necesitan la ayuda de un gemelo idéntico, genético, que los pueda ayudar y para eso, Fundación DKMS ha hecho este registro. Ingresa el link, está en la descripción y regístrate, llenando tus datos y ellos van a mandarte este kit, donde tú tienes que llenarlo con tus datos, ¿cierto? Con tus datos genéticos, ¿cierto? Con cada cotonito te vas limpiando ahí y lo llenas en el sobre y lo envías. No se te va a olvidar de enviarlo, porque si no lo envías no hay cómo registrar. Y una vez con esto, ingresa a una base de datos donde ellos podrán buscar un match contigo que puedas ayudar a alguien, ingresando a DKMS.cl slash El Sentido del Humor. Llenas esto y puedes salvar una vida hoy. Hoy quiero darles la bienvenida a los amigos de Kaisling. Kaisling, mírate esta poltrona. ¿Acaso vendo sillones? Claro que sí. Kaisling, métete a su página web, arroba Kaisling es tu mueble. Pueden encontrar sofás, sofás, camas. Tienen un despacho rapidísimo y además pueden hacer muebles a medida. Kaisling es tu elección. Y siguen con nosotros también OneXBet. Así es, señoras y señores, siguen con nosotros OneXBet, la casa de apuestas más confiables con los coeficientes altos y los pagos garantizados. Ahí podrán optar por distintos deportes, incluso apostar en eSport del mundo. Y para los jugadores nuevos, ingresen el código entrebroma y podrán obtener hasta un bono de 130 dólares. OneXBet, lo mejor en apuestas online. Y siguen con nosotros Casa Renovatio, la mejor óptica de Chile y el mundo. Cuando tú llegas con tu receta te hacen un 90 ojo a la medida, ven la fisionomía de tu rostro para que no haya que quedar cachetón, te dejan todo pero tiki-taca. Métete por favor a Instagram en arroba ópticas guión bajo renovatio y ahí podrán mirar, vitrinear y todo lo mejor. Casa Renovatio, pioneros en asesoría estética. Me pillaste disfrutando un rico y calentito Marley Coffee como cada programa. ¿Qué mejor que disfrutar un entregroma y groma junto a un café 100% orgánico? Puedes visitar sus distintas variedades en marleycoffee.cl Marley Coffee un café para todos. No sé si te ha tocado compartirlo con nosotros. Lo he visto. ¿Tenía humorista? ¿Tenía alguna anécdota con alguno de estos? Puede ser, veamos. Veamos. Voy a sacar uno, no los voy a conocer. No importa, ahí los pelamos. Ya. Antes de volarme para que... Voy a sacar uno para las weas. A ver. ¿Cuánto de eso se ocupa? Esclavo. A ver, me salgo. Mauricio Palma. Mauro Palma, que viene en unos minutos más. Sí, buena. No he conocido a Mauricio Palma, no tenía el gusto. Ahora la voy a conocer. He estado varias veces conversando con gente sobre Mauricio Palma. Ah, ya. Nunca me ha tocado conocer a Mauricio Palma. No, Mauricio Palma, es como si volvás que hubiese ido a la universidad. Como... Ese es como el... Ese es como el perfil. Me gusta eso. Es como el perfil. Y ahí me salió Rudy Ray. Rudy Ray? Rudy Ray. ¿Tenías experiencia con Rudy Ray? Sí, pues yo estuve en Coliseo Romano con Rudy Ray. ¿Yo cumplía con Rudy Ray? Sí. No, no, metáis y dejé buscar otro. Este fue mejor, entonces. Quería buscar otro. Ah, querías... No, pero después después del pito. Ya, bueno. No, yo estuve con Rudy Ray cuando le ganó a Ledo Carove. En Coliseo Romano. No, güey. El mismo Edo Carove que ahora llenó dos movistas en 30 minutos. El mismo Edo... Sí, güey. Que primero... Qué bacán por Edo. Qué bonito. Qué envidia. Segundo... Eh... Y paja, güey. No alcancé a comprar mis entradas, güey. Mis hermanos... Nadie, pero yo creo que le va a abrir como seis más, ¿eh? Se va a pegar un Romeo Santos. Se va a pegar un Romeo Santos. Hermano mío. A ver. Qué gusto compartir un cañito contigo acá, güey. Qué gracias también a todo el equipo por recibirnos... de manera tan amena. Nos dieron agüita. ¿No suele pasar, güey? Una vez en un show de stand-up y me encanta decirlo, te voy a apelar hasta el día que me muera, concho tu madre. Le estoy diciendo al güey de... Boca de Luz. No, es que en realidad los dueños no estaban, eran administradores. Nos trataron re mal, güey. Nos dieron nada para tomar, nada para comer y nos querían cobrar el agua que íbamos a usar durante el show. Y me fui a pedir una agüita, una botella. ¿Me podías dar agüita para empezar el show? Sí, 1.500 pesos. Y dije, chao. Le dije, ni cagando. Y fui a comprarme agua a la copesca del front. Claro. Lo pagaron. Fui a pagarle a la copesculiaque a tu cagada local. ¿Y dónde era eso? En Temuco. Es que fue porque no estaban los dueños, bueno, si fue por eso. Porque la primera vez que fuimos, salió bacán, por eso fuimos una segunda vez. Y esta segunda vez no estaban ellos porque tuvieron un drama familiar, estaban en otro lado. Y nos dejaron botados porque tuvimos... Mi hermano, Barrita, que es mi productor, tuvo que estar moviendo mesa, cuando yo estaba cagando la risa en el camarín porque tenían las cámaras. Y yo veía a Barrita pasar de cámara en cámara con mesas, con sillones, sentando la gente. Y llegó el camarín y ha sido todo sopeado. Estamos listos, hermano. Para el pico. Y eso también es penca, ¿no? Como el llegar a lugares donde no te conocen. Porque me imagino que tú eres muy popular con un público, pero hay otros que no te cachan y dicen, puta, ¿qué es este güero? Sí, lógicamente. Y te tratan como en la corneta. Sí, es que ellos no me conocían, los dueños sí, porque, como te digo, habíamos pasado por ahí antes. Pero, no, es que esa noche jugaron a ganadores porque aparte de tener el, de tener, no tener pesta al pal micrófono, no tener nada listo, atendernos a última hora con las hueás que faltaban. En el primer piso tenían un karaoke, arriba 150 hueones, la hueá llena. Y abajo, 10 hueones en un karaoke. Con un sonido así, dejando la zorra, hermano, no podíamos hacer el show tranquilo. Aparte, tu show tiene varias cosas, ¿no? Como que, alta producción. ¿Qué ha sido en tu show, por ejemplo? Cuento varias historias al más puro estilo stand-up, como corresponde. Clásico. Me voy pasando después a videos que interrumpen el show, después paso también a hacer un poco de música, hablo sobre frustraciones, mascotas, me pongo a cantar una canción que él escribía. ¿Con guitarra? ¿Dónde es con guitarra? La primera es con una canción solo con una pista, porque es como un rap. Ya. Y después paso a tocar guitarra también, hay una canción que tengo que es sobre las relaciones tóxicas, que es bien conocida, la gente se la sabe, la canta conmigo en el show. Hago un par de imitaciones también. Voy fluyendo por caletas y tratamos de meter lo más posible para que se sintiera como un viaje la wea. ¿Quién te imita ahí? No, pero no imito personajes... Ah, imita gente que no, no conoce a nadie. Imito a mi papá. No lo conozco ni yo. Tengo un vecino. Tengo un vecino, sí. ¿Y un sali buenito? No, imito a Mickey Mouse, imito a la rana René, imito a... también el gato Garfield, imito a... Personajes... Personajes... Epidemia también. Bueno, Gil es culero. Tenemos una... Una insuroordinaria epidemia. Es malo. Epidemia, bueno, ¿Epidemia? Nosotros teníamos un debate, ¿qué es epidemia? Es una... Es una garrapata, es una bacteria. Es un ente. Listo. Yo creo que nos vamos a sacar una cuña mejor que esa. Es un ente. No sé, ¿qué es epidemia? No sabría decir. La gente que en los comentarios ponga ¿qué crees que es epidemia? ¿Una garrapata? No sé, podría ser. Eso explicaría mucho. ¿Qué? No tengo idea. ¿Cómo está ese pito y tú? Muy bueno. Pásalo tú un segundo. Cortesía de la gente que fue a vernos al comedy. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado comedy? Sí. ¿Qué ha pasado talla? Es que la gente va y se saca hartos cañitos y ayer un weón se agiló y nos regaló una bolsa así que tenía unos 5 gramos. 10 gramos, dice ahí el equipo. El enrolador profesional está ahí evaluando. ¿10 gramos? 10 gramos. Sí. A mí un loco me regaló un tarro. Un tarro así como de estos de mermelada lleno de cocoy y weá. Mira. Fue como el año 2018 y el cabro como que vivía en Rancagua y parece que el weón tenía, no sé, una parcela de marihuana pero el weón no fumaba. Fumaba muy poco entonces como que le gustaba regalarla por la vida. Esa era su manera de entregar alegría. A ti te gusta tirar la talla y le gustaba marihuana. Mira, la weá buena. Bonito. Repartir marihuana por la vida. Eso también es tráfico, ¿cómo se ve? Es que investigando la ley, caché, porque investigando la ley, caché que el regalar marihuana también forma parte del tráfico. Si tú vas y regalas 5 gramos en cuenta y traficando. Esta parte la cortamos, weón. Esta parte la... Veo que te puse en aprieto, weón. No, es que mataste toda la alegría de una manera tan rápida, weón. Era una buena historia, weón. No, pero de verdad, mira, uno no sabía y dos, qué bueno que no dije el nombre, ¿eh? Sí, menos mal. Sí. Sí, pues, todos los que van a los shows. Edulo Yola, un saludo. Igual lo bonito de que nos llegue Mota en realidad no es el hecho de que nos llegue Mota porque igual nosotros tenemos nuestras plantitas, tenemos nuestro cultivo, pero... Ah, sí, pues. Sí. Yo tengo caleta. Oye, ¿qué rusanco acá, conche, o ya me olé? Una poli... No, la vi también. Ya. No te preocupes, amigo, la vi también. Bueno. Es que se quedan a fumetear después, de repente, parte de la experiencia de encontrarme con la gente es que todos como que me conocen como un weón que crea contenido bien canábico durante mucho tiempo. el poder fumar un ratito conmigo después de los shows que no afuera se hacen los mansos círculos de gente de repente fumando corren diez caños al mismo tiempo. Es bonito, güey. ¿Y los vecinos qué opinan? No, Con pico los vecinos. No, eres rico. Y aparte, esa güey también es... Bueno, me pasa aquí... Me pasa todavía que yo veía a los grandes humoristas en la tele y siempre sentí que había una lejanía con la gente. Antes sobre todo, no había redes sociales, era mucho más. Y también por protección porque hay cada loco, pero en general uno veía como que se compartía poco y esto de las redes sociales ha permitido que los artistas... Un poquito más cercanos, sí. Y no sabía hasta dónde de repente es prudente, pero sí, a mí me gusta mucho compartir con la gente y todo lo que... A mí también, de hecho, y de repente igual lo hago como con el ímpetu de que hay veces en las que a muchos artistas se les olvida que el público es lo que hace que a uno le vaya bien y vienen las cosas que intenta mostrarle con el contenido que intenta generar. Si ellos no lo ven, si ellos no le dan su like, su comentario o si ellos no te van a ver a los shows en vivo, ellos son los que le dan vida a todo lo que hacemos, sea en la vertiente que sea. Entonces al final de alguna manera hay que intentar como retribuir o acercarse un poco a la gente, darle las gracias. Entonces por eso igual yo paso como antes de los shows también voy y le doy las gracias a la gente por haber ido. Bien chupapico. Pero siento que corresponde porque ellos son los que nos dan la oportunidad de poder viajar por Chile haciendo comedia en este caso o de generar todo el contenido, las cosas que hacemos. Nos cambiaron la vida entonces de alguna manera yo igual expreso mi gratitud hacia la gente. Gracias. Igual el weón es loco. Sí. Y el weón es loco también. Si weón, una mena en Linares se me subió a bailar arriba del escenario. No wey. Y en una parte de la rutina empezaba a hacer un empezaba a hacer esa weá. ¿Qué le pasó? ¿Amigo selecto? Y se revisa. Y se revisa. Estos pantalones son nois. Bueno, entonces. Y la mina se subió y me empezó a perrear así a correr en mi mano y yo estaba como muy incómodo. Claro. Entonces no supe cómo abordar esa weá. Y digo, amiga, bájate, por favor. Sí, pues no. ¿Qué hacía ahí? No, no supe. Igual estaba como recién empezando en el stand-up entonces igual me sentí muy incómodo no supe muy bien cómo reaccionar. Es que es muy loca la weá porque a mí nunca me ha pasado que por un chiste se sube alguien a perrarte. A perrarte, sí. No, no. Fue terrible loco. Y la loca estuvo todo el show. Estaba curada. Estaba muy curada. Estuvo todo el show. Y Maltori guapo. Gracias. Agradezco. ¿Estás soltero? Sí, soltero. ¿Por ahora? Mira, mira, yo apunto así chiquillo. ¿Ah, chiquillo? ¿Estás soltero? Todos son simpáticos. Buena mota. Agradezco. Mira, estoy tirando el... Esta weá se transforma en Tinder. ¿Se va a llenar de... Jotes. Se me olvidó lo que estaba diciendo, ¿viste? ¿De que en casa te agarráis una mina en el escenario? ¡No! ¡No! ¿Te imagináis, weá? La agarro y... ¡Ah, bájate, weá! ¡No! ¡Chucha, putado! Y Claudio Reyes me pareció ordinario, ¿verdad? Don Carter no me parece. No, me joteó todo el show, me gritaba ¡Ah, te amo! Pero de forma muy... Al principio, un par de detalles al respecto, ¿cachai? Chistoso. Después de 45 minutos de la weona gritando ya era para tu weá. Sí, po. Y me bajé del escenario cuando le despido, ¿cachai? Me bajo del escenario, me voy para el camarín, le llego al camarín y la weona entró al camarín conmigo. Me siguió, se levantó y me siguió. Y entró a la weá. Yo me enojé igual, le dije, amiga, por favor, espérate un rato afuera. Cinco minutos, déjame descansar cinco minutos y salgo, nos sacamos las fotos que queráis, conversamos, la weá que tú queráis. Cinco minutos. Me decían, ah, pero conversemos ahora y déjame estar acá. No, por favor, sale, sale de acá. Y le dije, amiga, te estoy diciendo, ándate afuera, nos sacamos fotos. Ahora no, chao. Y la weona, como que mirando, me dijo, te pasaste acá, con chetumare, te agrandaste y el culia va a ser. Y se fue. Y yo, ya me pico así, uy, la weá, la tuyita, weón. Me puteó y se fue. Y después salía, salió a la gente y la weona ya no estaba, afortunadamente. Ojalá estoy viendo esta weá, weona. Para que te acordes, weón. Oye, pero es que se pasó la historia de culia loca, weón. Sí. No, Chatman, ¿cómo se llama el weón que mató a John Lennon? No, weón. Pero esto, pero era un weón, un weatón, no es lo mismo. No se sabe, no sabemos. No pasa hasta que te pasa. Sí, han pasado varias cosas, gente que de repente como que quieren compartir un cañito y son muy insistentes al respecto, ¿cachai? Como que, vamos a fumar, no, pero es que no quiero ahora porque voy a partir del show. No soy maricón, vamos a fumar, weón. Sí, weón. ¿Y tengo que fumar, weón? Si no soy maricón. Este fue ese amaro, no lo hagas, ¿verdad? Muchas gracias. Oye, antes de que te vayáis, te tengo regalito, Qué bonito, weón. Casa Renovatio. Muchas gracias. Casa Renovatio, oye, no sé si usáis anteojos, si no, deberías. Debería usar, sí, debería. No lo uso porque... Claro, o sea, puede ser neutro y puede ser con receta. Qué bonito, uuuh, tan bonito, weón. No sé. No sé, te vas a andar regalando, weón. Claro. Casa Renovatio. Cacha. No, puta, este weón, qué lindo, con la ropa. Muchas gracias, Casa Renovatio. Y ahora, te tengo otro regalito, Marley Coffee. Marley Coffee. Qué bonito, hermano. ¿te gusta el café? Me encanta mucho. No manifesto, te lo han invitado, weón. Muchas gracias, Marley Coffee. pero todo es responsabilidad mía, Marley Coffee son un 7. Sí, buena. No, qué bacán. Y mi hermano me regaló una cafetera para mi cumpleaños, así que calzó, perfecto, hermano. Perfecto, mire. Un cafecito, una prensa, francesa, francesa, me encanta. Café nomás. Café y nada más que café. Así es. Y una tacita. Tacita, es lo mejor. Qué bonito, hermano. Qué bonito. Yo me enojo cuando no está a mi tacita. Bacán. Oye, muchas gracias a los auspiciadores. Muchas gracias. Mira, te tengo un auspicio de DKMS. ¿Conoces DKMS? No tengo idea. Juntos contra el cáncer de sangre. Así es, ellos son un... Me hagas el donar sangre cada hora en vivo. No, mejor que la sangre. De repente, el cáncer de la sangre se puede prevenir o se puede ayudar con un donante que casi tiene que ser un genético clon tuyo. Ya. Entonces, DKMS se encarga de poder hacer como una base de datos que pueda unir gente. Buena. Una persona en Corea puede salvar a otro. Gracias por ayudarnos de entregar nuevas oportunidades de vida. Qué bonito, un abrazo y un gran aplauso para DKMS. Por su linda labor. Qué bonito. Yo el otro día doné salida y todo. Y sí, todas las cosas que doné. Básicamente tiene un polvo. Pero hermano. Qué bonito. Qué bonito. Muchas gracias a los auspiciadores. Y hermano, muchas gracias por la invitación. Lo pasé súper bien. Puta, qué rico. Qué rico que lo pasaste bien. Yo me alegro más que la cresta que lo hayas pasado bien porque te lo mereces. Qué bonito, hermano. Muchas, muchas gracias. Por favor. Qué lindo. Muchas gracias por haber venido. Te agradezco mucho. Te pasaste. Muchas gracias a los chiquillos también, a la producción, a todos. Gracias por esto. Qué bonito. Hoy, nuestro productor se llegó a pegar un caesazo. Un caesazo. Terrible. De la emoción. De la emoción que causaste. Está bien. Suele pasar. Sí, señores. Era una erección. Muchas gracias. Gracias. Gracias.